¡Ije! Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Son como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser Y Él está sobre mí, me guarda con poder, me guarda con poder y me guarda con poder Y Él está sobre mí, me guarda con poder, Cristo me guarda con poder Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Son como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser Hemos orado y abajado el poder de Dios, hemos orado y abajado el poder de Dios ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Él! Hemos orado y abajado el poder de Dios, hemos orado y abajado el poder de Dios Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Son como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser Él está sobre mí, Él está sobre mí, me guarda con poder, me guarda con poder Y Él está sobre mí, me guarda con poder, Cristo me guarda con poder Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Son como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser Él está sobre mí, me guarda con poder, Él está sobre mí, me guarda con poder Cristo me guarda con poder, me guarda con poder, Cristo me guarda con poder Hemos orado y abajado el poder de Dios, hemos orado y abajado el poder de Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Él, hemos orado y abajado el poder de Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Él, hemos orado y abajado el poder Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió en Jesús y tú Hay salud, salud, sin igual salud en la sangre que me dio La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder, para libertar La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder, para libertar La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder, para libertar ¿Dónde estás? Llamado con la sangre Yo estoy, lavado con la sangre ¿Dónde estamos? Llamado con la sangre Llamado con la sangre La mano con la sangre, la mano con la sangre, que pito el rey Así, así, así Así, así, así Así se lava a Dios con la mano con los pies La botella el corazón con la mano con los pies La botella el corazón Uniste la málala, lálale Uniste la málala, búscale Uniste la málala, lálale Uniste la málala, búscale Ahí búscale, búscale Búscale, búscale, búscale Ahí búscale, búscale, búscale Ahí está, ahí está Después de todo Puedes en con look de entrada Compute Para siempre, es su misericordia Esta aquí ya llegó, el espíritu de Dios Esta aquí ya llegó, el espíritu de Dios Déjalo que se mueva, déjalo que te toque Déjalo que se mueva, déjalo que te toque Que se mueva, que te toque, que se mueva, que te toque Que se mueva, que te toque, que se mueva, que te toque Que se mueva, que te toque, que se mueva, que te toque Así, 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 así se la batió Así, 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 así se la batió A su nombre, gloria, a su nombre, gloria A su nombre, gloria, a su nombre, gloria y a su nombre y gloria, y a su nombre y gloria, y a su nombre y gloria, a su nombre y gloria. Dios es bueno, alaba el amor. Dios es bueno, santo es el Señor, alaba su nombre, porque él es bueno. Permite que tú respires, por sus misericordias estamos vivos. Santo, santo, santo es el Señor, adora su presencia. Santo, 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 santo es el Señor, santo tres veces santo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor. Porque Dios es bueno, porque Dios es bueno, porque Dios es bueno, y para siempre su misericordia Porque Dios es bueno, porque Dios es bueno, porque Dios es bueno, y para siempre su misericordia Misericordia, para siempre, misericordia, para siempre A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria A su nombre, gloria a Dios Maravilloso, poderoso, bendecido y alabado es el Señor Amén Vamos a orar hermanos queridos Gloria Lo andaba solitario por el mundo Cansado de sufrir calamidad Pero un día se crea Jesucristo Y en el Calvario Él venció la enfermedad Lo andaba solitario por el mundo Cansado de sufrir calamidad Pero un día se crea Jesucristo En el Calvario Él venció la enfermedad Él me da gozo, Él me da paz Felicidad que el mundo no me puede dar Él me da gozo, Él me da paz Felicidad que el mundo no me puede dar Ahora sé que Él es mi esperanza Porque en mí ya no existe la distancia He llegado a su pies arrepentido Y su luz iluminó toda mi alma Ahora sé que Él es mi esperanza Porque en mí ya no existe la distancia Él me da gozo, Él me da paz Él me da paz, felicidad que el mundo no me puede dar Él me da gozo, Él me da paz Felicidad que el mundo no me puede dar Él me da gozo, Él me da paz Felicidad que el mundo no me puede dar Él me da gozo, Él me da paz Felicidad que el mundo no me puede dar Teclado viejo, Él me da gozo, Él me da paz Felicidad que el mundo no me puede dar Él me da gozo, Él me da paz, felicidad que el mundo no me puede dar Él me da gozo, Él me da paz Felicidad que el mundo no me puede dar Ahora ¡Aleluya! 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 ¡La presencia de Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Felicidad! ¡Ay, faíto! ¡Ay, qué lindo Dios! ¡Ay, felicidad! ¡La presencia laú, Ale! ¡Gloria! ¡Vamos, Rey! Felicidad que el mundo no me puede dar Felicidad que el mundo no me puede dar